Bueno, hay cosas que yo no sabía y aprendí igual que eso del pescado y todo eso que hicimos. Y hablando, teniendo contacto con la gente, me ocuparon acá en la empresa esta que estoy con las chicas. A pesar de que tiene un año y siete meses, nada que ver con ellos. Porque ellos cuando eran más chiquitos, no, nada que ver. Sí, es mi baracho, sí, sí, sí. Vago, y ya quiere hablar, que a ella le costó más hablar y eso, que me dice la palabra. A él ya llama a los hermanos, Tati, Gaby, Laco, dice. Pero a ellos no le costaba más y se largó más pronto a caminar también. Y ellos comían, ellos cortaban tomates de la quinta, venían y no les dejaban ni madurar las verduras, nada. Si ella servía es porque ella le robaba los tomates. Yo más que todas las verduras, cuando hacía sopa, le mezclaba de todo eso. Le echaba de toda la verdura, apio, acelga, de todo un poquito, porque me gusta echarle que es más... ¿Cómo que me lo puedo decir? Tiene más vitamina, todo mezclado así con las papas, todo cortadito. Y le echo, yo, yo, muy poquito yo. Ellos siempre cuando voy me dicen, me dan siempre una lista para qué es lo que le tengo que dar a Emiliano o a... No, de jachita. A Emiliano o a Noelia. Viste que ellos me decían, hay veces que nosotros le damos siempre la misma comida que comemos nosotros. Y ellos me dicen que hay que mezclar, variarle, darle bastante verdura, lo que es huevo una vez por semana, lácteos, todo eso. Yo cuando sí que le compré, le comí un maquito para ellos, fruta, todo eso. Y la verdura mezclarle, me decían las chicas. Y no todos los días, también variados, así, igual mezclarle con el puré, todo eso, me decían. Gracias. 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 Gracias.